Él es Julio Schelling, él es analista político y articulista, director del Foro Político y la Población Digital Patria de Martí, tiene maestrías en ciencias políticas, ha escrito artículos interesantísimos y tiene unos libros todavía más interesantes, tanto que este que tengo en mi mano es el primero de los dos, que empecé a leer en el 2014, me gustó muchísimo e hicimos en esa época una conversación allá en Miami. Hoy está sacando estos dos volúmenes, pero en uno solo, que se los recomiendo muy ampliamente y no solamente yo, sino algunos de los intelectuales más importantes de nuestro idioma hablan maravillas de este libro y que ustedes pueden leer. Yo quisiera abusar de él y pedirle que en los próximos veinticinco minutos nos conteste a la mayoría de las preguntas que él se hace en este libro, dictaduras y sus paradigmas, por qué algunas dictaduras caen y otras no, cosa que nos estamos preguntando muchísimos latinoamericanos, empezando por los cubanos, cuya dictadura no ha caído, desde 1959 hasta hoy él nació en La Habana, nosotros los venezolanos y algunos más, los canagüenses, etc. Él se pregunta por qué algunas dictaduras se caen y otras no, por qué unas duran más que otras, cuáles son las variables que más impactan la duración de las dictaduras, por qué los pueblos se rebelan con éxito en ciertos casos y en otros no, si podrá existir una diferenciación cualitativa que predisponga a un curso despótico, si estarán determinadas a priori las vías democratizadoras por el tipo de dictadura. Todo esto lo responde de una forma tan clara, tan sencilla y con tantas bases que no me queda menos que felicitarlo y felicitarme por volver a leer el libro. Bienvenido, Julio Schilling. Vamos a empezar con la primera. Nos preguntamos, para empezar, ustedes los cubanos y nosotros los venezolanos, por qué algunas dictaduras caen y otras no. Primero, Napoleón, es un placer, un gran placer estar contigo, como te comenté en una conversación previa, la entrevista que tú realizaste es cuando este libro recién había salido, está entre las más completa y mira que tengo muchos amigos periodistas, buenos periodistas, pero la entrevista tuya realmente se destaca, la recuerdo, la recordaré toda la vida y bueno, dice mucho de realmente la gran categoría que tienes como pensador y como... Muchas gracias, pero no siga porque me voy a ruborizar. Vamos entonces, por qué unas dictaduras caen y otras no. Fíjate, igual que cuando se está tratando... Pero gracias, pero perdón, ni siquiera las gracias porque me va a ruborizar. Entonces, la pregunta está en el aire. Cómo no. Mira, una dictadura es un mal, o sea, un mal como una enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando se da un diagnóstico errado de una enfermedad? Bueno, es muy difícil curarla, es muy difícil atenderla, tratarla apropiadamente porque enfermedades pueden ser muy diferentes que requieren tratamientos diferentes. Lo mismo pasa con regímenes totalitarios que sin caer en el pecado del simplismo, podemos decir que hay regímenes autoritarios y regímenes totalitarios. Algunas personas les chocan el concepto de un régimen totalitario porque dicen no, ya eso no existe. No es cierto. Siguen existiendo a pesar de que el concepto de la propiedad no estatal o la propiedad privada y las relaciones de producción que de ahí surgen se han reformulado. O sea, China, Vietnam, utilizan propiedad privada, privada entre comillas, porque realmente no es privada, pero lo utilizan con el fin de facilitar el propósito político. O sea, la validez de los regímenes totalitarios sigue teniendo vigencia porque siguen existiendo. Quiere decir que el entorno social y económico sigue estando dominado por el poder político. No solo el régimen autoritario netamente controla el entorno político y no se ocupa de la economía de controlarla ni se ocupa del factor social de desmantelar la sociedad civil. Y fíjate, Napoleón, que esto es muy importante porque el caso de China, de nuevo, que tiene una economía híbrida, repito, no se puede considerar una economía de libre mercado bajo ningún concepto porque no lo es. Hay planificación central más allá de que utiliza el mercado, igual que en Vietnam, igual que en muchos esquemas que de ahí han surgido, tenemos el modelo de Rusia, por ejemplo, donde sí, es más, en Rusia, la Rusia post-soviética, o sea, bajo Putin, llevó a cabo la privatización más grande en la historia. Sin embargo, es una economía oligárquica, es una economía, es una cleptocracia controlada indirectamente por el poder político porque no te puedes desenvolver en Rusia económicamente si no tienes un apego o una afinidad, por lo menos fingida, al poder político. Y esto, los fascistas, o sea, Alemania nazi, Italia fascista, son ejemplos de regímenes totalitarios que funcionaron muy similar en, si le hacemos esa separación, a China, a Vietnam, al putinismo y, por supuesto, Cuba comunista, un claro ejemplo, pero aún países como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, que en el caso venezolano es una especie de colonia del castrocomunismo, para poder ser un empresario exitoso en Venezuela tienes que estar allegado al poder político. Quiere decir que el control se extiende y, por ende, califican bajo, o sea, el entendimiento de un régimen totalitario. Entonces, ¿por qué esto es importante, hacer esta distinción? Muy sencillo, porque la receta para buscar la democratización es muy diferente. Regímenes autoritarios responden favorablemente a las relaciones, al acercamiento económico. Por ejemplo, lo que fue la España de Franco, lo que fue la dictadura militar de los coroneles griegos, el caso de Brasil, Corea del Sur, Taiwán. Todos tenemos aquí ejemplos que respondieron favorablemente al acercamiento comercial con el Occidente, porque eventualmente la sociedad civil, que nunca se desmanteló, fue creciendo económicamente en poder y con el tiempo le exigió al poder político desembocar en una democracia. Eso, sin embargo, no existe en regímenes totalitarios. Los que mueven las tuercas, los que tienen empresas, los que viven en el sector económico dependen totalmente del poder político para su subsistencia, para el acceso a crédito, para el acceso a mercados y bajo ningún concepto pueden hacer una crítica o salirse de los parámetros de la sumisión que son establecidos claramente por el poder político dictatorial. Entonces, relaciones comerciales y diplomáticas amistosas con regímenes totalitarios, lo único que hace es profundizar el poder político. Tenemos el caso de nuevo de China y Vietnam, que son casos clásicos de éxito en el sentido dictatorial y de fracaso en el sentido de democratización, porque lo único que ha hecho es fortalecer el poder político y lograr una domesticación social extraordinaria por medio de que la única forma de poder avanzar materialmente es la sumisión ideológica y de seguir los dictámenes que ofrecen. Ok, y para resumir todo esto, ¿por qué Ortega en su primera presidencia y Evo Morales cayeron y los castros y los chavistas no caen? Un ejemplo, y me alegro muchísimo que lo hayas escuchado, lo hayas mencionado. La dictadura de los sandinistas, la primera, recordemos que tenía a pocas millas de Managua una guerrilla armada que estaba luchando para alcanzar la libertad. La famosa resistencia nicaragüense, los llamados peorativamente contras, pero realmente contras vienen de contratiránis, de modo de que es muy apropiado que fueran llamados los contras. Había una, o sea, el factor de Nicaragua fue parte de la respuesta del mundo libre, principalmente a los Estados Unidos, a la subversión marxista-lenenista en el continente. Venezuela también se benefició de esa política, o sea, que se enfrentó a estos esfuerzos subversivos como hay que enfrentar a regímenes totalitarios, con las armas o con la amenaza de utilizar las armas. Por eso es que Nicaragua logró alcanzar la libertad, sin embargo falló en el curso de democratización, no hizo lo que hay que hacer, no llevó a cabo una descomunización, no llevó a cabo la justicia transicional, no se desmontaron las instituciones del sandino comunismo. Entonces, pues naturalmente volvieron en una generación después. Hay cierta similitud en esto a, por ejemplo, lo que ocurrió en Rusia, que no se desmontó el sistema. Sí, cambiaron los logos, la ideología pasó a un segundo lado, más bien adquirió nuevas características, nuevos matices, pero no se llevó a cabo, no se le hizo el juicio molar y el juicio literal al sistema previo, y por eso es que el putinismo fue la respuesta natural. En Bolivia tenemos un ejemplo también clásico. Se logra la liberación, avalado por el principio sacrosanto del derecho de rebelión. Evo Morales, el dictador Evo Morales, estaba robando elecciones, que es típico cuando llegan al poder, llegan tal vez una vez por vía democrática, tal vez, pero ya después controlan un mecanismo, lo mismo ha ocurrido en Venezuela, y en el caso de Bolivia hubo la liberación, pero cometieron el grave error. Permitieron al movimiento al socialismo de Evo Molares, que es un partido, es parte de una maquinaria de guerra, no es un partido político en el sentido de un, en el mundo libre, como lo entendemos en el occidente, y había que desmontarlo, igual que se desmontó el Partido Nacional Socialismo, igual que se ha desmontado el Partido Comunista en muchos países como Polonia, la República Checa, esto es fundamental. Pero en una democracia se puede hacer eso legalmente. Por supuesto que sí. El modelo de seguir en esto, Napoleón, es la caída del fascismo alemán e italiano. O sea, en Alemania se prohibió el nacionalsocialismo como partido, toda su simbología, se pasaron leyes antisistema para proteger a la democracia. Esto hay que entenderlo, la democracia no quiere decir una anarquía que cualquiera puede participar, porque si no, va a tener una extinción de tiempo, no va a durar, requieren ser, participar personas que van a respetar esas reglas. Y la van a respetar, no porque lo están diciendo en ese momento, la voy a respetar, sino que van a cumplir y tienen una trayectoria. Tenemos el caso de Salvador Allende, por ejemplo, que fue el primer caso del prototipo, que podemos llamar el prototipo del foro de Sao Pablo, de que posteriormente a la caída del comunismo soviético, Venezuela fue su primer proyecto, tristemente exitoso, pero esto fue exactamente lo que hizo Salvador Allende, llegar por las vías democráticas, prometer que iba a respetar el modelo democrático, y lo primero que hace es empieza a desmantelar el sistema, estableciendo milicias paramilitares, para ir echando al lado a las fuerzas públicas, busca nacionalizar la economía, empieza a violar la constitución, en todo sentido de la palabra, porque la idea era llegar al comunismo poco a poco. Entonces, lo mismo que ocurrió en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador y en Brasil, no ocurrió por una razón sencilla, las fuerzas armadas no fueron coaptadas. En el caso de Ecuador, directamente le dijeron al dictador Correa, no intentes llevar esto más porque te vamos a sacar, o sea, vamos a ejercer el derecho de rebelión. Y Correa, pues, puso a Lenín Moreno, que no le salió como le salió a Colombia, por ejemplo, al presidente Santos. O sea, precisamente en el caso de Ecuador, defendió un retorno a la democracia, pero hay que estar claro que las fuerzas armadas no fueron penetradas, que eso es parte del esquema, por eso no es casualidad que tanto en Venezuela como en Nicaragua, las fuerzas armadas han sido coaptadas. En Brasil, no fueron coaptadas. En gran medida, el actual presidente Jair Bolsonaro era parte de la inteligencia militar. Entendían perfectamente a la naturaleza de Lula de Silva, que fue uno de los que se unió al proyecto de Fidel Castro, que tras la caída del comunismo soviético, pues del Foro de Sao Paulo se estableció ese nuevo modelo dictatorial para llegar al poder utilizando el esquema de Salvador Allende, excepto aprendiendo de esas lecciones y coaptando a las fuerzas armadas, que era una cuestión fundamental, y poco a poco irse desnaturalizando todas las instituciones democráticas. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y para lidiar con éxito a ese modelo hay que tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación. El insistir en que se va a excluir vías de violencia es absurdo, Napoleón. Es absurdo porque si nos negamos a la utilización de la violencia, entonces América Latina sería todavía colonias europeas. No podemos hablar de ningún proceso histórico. Ninguno que no haya contado, primero, con factores internacionales, y segundo, sino el uso de la violencia, la amenaza del uso de la violencia. O sea, la caída del comunismo soviético no ocurrió en una laguna. Había una administración norteamericana, Ronald Reagan estaba, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y estaban haciendo una guerra al comunismo soviético en diferentes frentes. Y en el mismo Papa. El Papa, Juan Pablo II, pues también activamente, el Vaticano muy diferente a lo que vemos ahora, el Vaticano tenía un papel proactivo. Es más, como Estado estaba facilitando con ayuda logística a la oposición, específicamente en Polonia. O sea, que había una decisión de revertir el comunismo, y había una guerra fría que cogió matices mucho más aceleradas, y por eso Gorbachev, su intención de reformar el comunismo era para salvarlo, no era para llegar a la democracia. Se le fue de las manos en el intento, al no encontrar el apoyo que encontraron los chinos, de modificar el entorno económico, pero dejarlo político. Eso es lo que él quería, pero la burocracia soviética no cooperó, y entonces pues él dijo, ah, pues entonces voy a abrir lo político para que me apoyen, porque él creía que el pueblo, que los soviéticos iban a apoyar su proyecto, y una vez que tuvieron el espacio, dijeron, aquí zafamos. Entonces, uno de los fracasos del mundo libre ha sido no identificar claramente el enemigo, y en el caso de las dictaduras, como que todavía están en pie, como la castrocomunista, como la venezolana, la venezolana, la nicaragüense, la de Bolivia, en el caso, para referirnos a nuestro hemisferio, es que no han aplicado la receta necesaria para ese tipo de régimen. Siguen pensando, por el hecho de que tengan votaciones, que de alguna manera, por la vía democrática, pues se va a poder, mágicamente, se van a convertir en monaguillos, y de pronto cambiar de idea. Eso no va a ocurrir. Además, hay que es bueno recordar que, no sé si todos, pero buena parte de los partidos políticos que tenemos en América Latina, no sé si en Europa también y en Asia, es una fiel copia, la forma vertical del partido comunista ruso, y por otro lado, que buena parte de nuestros dirigentes democráticos, en el fondo, admiraban a Fidel Castro. Por supuesto, la subversión marxista-lenenista Napoleón tiene una base para admirar al tirano, al difunto tirano Fidel Castro, y eso fue porque desde que llegó al poder, se ocupó de ser la base de terrorismo y de subversión en todo el continente. En Venezuela, pues, hubieron, o sea, varios intentos de ocupar a Venezuela por el factor del petróleo, eso sí. Ellos fracasaron por las armas, jamás pensamos que se le iba a entregar sin un solo muerto, sin un solo disparo, el país a los Castro, como hizo el chavismo que entregaron el país. Ahí está contestada inclusive la segunda de las preguntas que le prometí a nuestros escuchas. La tercera sería ¿cuáles son las variables que más impactan la duración de las dictaduras? Y yo de abusador estoy utilizando todos los capítulos de sus dos libros, pero bueno. Te lo agradezco que ahora son uno, o sea, acabamos de sacar una edición este año, casualmente, para precisamente unir los dos todos porque facilita la lectura, el tamaño es un poquitico más grande para tampoco que fuera tantas, tantas páginas, pero sí, el mismo material pero está condensado y también salió una traducción al inglés. Pero el éxito Napoleón de las dictaduras, o sea, requiere primero promover la ineficacia de la oposición y eso un régimen totalitario lo hace de manera excepcional, cualitativamente es mucho más difícil tumbar, liberarse por el control que tiene no solo sobre la población sino sobre las propias instituciones de poder. El libro este se basó mucho en el trabajo de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, que realmente ofreció una vista radiográfica del papel que juega la policía política, el papel que juega el partido, porque el partido y el Estado tienen una fusión. Entonces, los modelos ya una vez que abandonan el objetivo de tener el control estatal de los medios de producción, se dan cuenta que en eso los fascistas estuvieron más claro, que era más eficiente, dejar que el sector privado produciera por ellos porque ellos lo iban a dirigir, ellos los iban a controlar indirectamente, ellos eran quienes les iban a dar la posibilidad de ser exitosos y bajo esa sumisión podrían ser más eficientes de ese modo y aparte controlaban la lealtad, o sea que realmente fue un plan bastante inteligente y lograron otra cosa tristemente también y eso es establecer un cabildeo un cabildeo comercial en las potencias del mundo libre con intereses económicos, o sea son muchos por ejemplo los cabildeos que defienden el comercio con China comunista a pesar del riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos y todas las democracias China no oculta su deseo hegemónico de controlar el globo y está en ese proyecto activo y sus intenciones no son muy distantes a los proyectos que tenía Mao Zedong lo que han cambiado es la metodología y tenemos que recordar Napoleón que Vladimir Lenin en el año 21 con la nueva política económica se vio en la obligación de reformular el modelo económico y darle entrada a empresas extranjeras para en cooperación con el estado dictatorial bolchevique en efecto salvar el experimento comunista que tomó el poder en el año 17 o sea se dieron cuenta y los chinos ya a partir de 1978 y Vietnam en la década de los 80 pues ya se dieron cuenta que esa era la vía para salvar al socialismo o sea que había que hacer eso y fíjate que después de eso quitando pocos modelos Corea del Norte es una dependencia de China comunista o sea China comunista la mantiene a full porque Corea del Norte sirve sus intereses de buen policía mal policía y lo utilizan como quieran pero en Cuba comunista por ejemplo en Venezuela en Nicaragua hay un sector no estatal y hay las empresas para estatales que en efecto buscan preservar el poder político y utilizan el mecanismo de mercado y esto sirve tristemente para a veces confundir como ha sido el caso al mundo libre a entender de que porque hay una empresa no estatal esto significa y le hace una equivalencia a la de las democracias del mundo y eso es un enorme error porque en las democracias del mundo hay un estado de derecho es un capitalismo genuino de lo otro es un capitalismo de estado o en el mejor de los casos un capitalismo concesionario que depende del poder político pero tristemente establecen enlaces comerciales con democracias al punto que las convierten en cierto sentido dependencias indirectas particularmente en ciertos sectores hemos visto por ejemplo Rusia el impacto que tiene con la energía China cuando el virus que ellos mismos exportaron al mundo pues controlaban los medicamentos las máscaras todo el equipo eran los mayores productores de eso entonces es como y lucraron enormemente a raíz del virus que ellos fabricaron y que exportaron entonces hay dos cosas no sé si estará de acuerdo conmigo la primera es que los dirigentes políticos por lo menos los occidentales de la formación de la cultura judio cristiana creen que todos piensan como ellos es decir y que la gente si puede cambiar y que a través del acuerdo económico y los intereses económicos van a cambiar a los chinos y a los rusos y acaban están descubriendo que no que no es así que ahora acaban de descubrir la dependencia que han tenido y que tienen por ejemplo del petróleo y del gas ruso que van a pasar bastante frío en los próximos meses por esa dependencia creyendo que como creía Carlos Andrés Pérez que podía cambiar a Fidel Castro su amigo claro es que ahí vemos mira mencionaste algo fundamental en todo esto el concepto de autogobierno en su ensayo más exitoso los Estados Unidos ¿por qué fue ese el caso? bueno porque partió de una sociedad que en aquel momento tenía fuertes conexiones con valores judeo-cristianos con principios bíblicos la noción del pecado original nos dice que el humano es imperfecto entonces los fundadores de los Estados Unidos diseñaron un sistema desconfiando del humano porque si el humano tiene proclividad al pecado imagínate el humano en el poder político entonces buscaron un sistema de frenos y contrapesos buscando separar el poder buscando precisamente darle límites a la clase política porque entendían ese defecto vieron en la propiedad privada un mecanismo para diluir el poder y la fuerza de un Estado todopoderoso y el peligro lo que eso representa entonces a medida que la secularización ha ido avanzando en el mundo pues la idea del pecado original o sea que el humano es pecaminoso ha ido quedando atrás y la noción de Juan Jacobo Rousseau del noble salvaje de que el humano es perfecto y es corrompido por las instituciones como la religión como la familia como la propiedad privada pues va prevaleciendo entonces Marx simplemente perfeccionó ese concepto de Rousseau o sea lo llevó y todos los marxistas después particularmente los marxistas culturales después lo han llevado a un nivel más más enaltecido más amplio pero el principio es el mismo es creer que el humano pues es perfecto y hay que destruir todas las otras cosas incluyendo los valores judeocristianos e incluyendo uno de esos inventos que fue el principio de autogobierno pero un autogobierno con parámetros morales para lo que Platón llamó una sociedad virtuosa o sea tiene que haber virtud entre esa ciudadanía un nivel de concienciación que reconoce el peligro y reconoce los demagogos y de lo que eso puede llevar y el occidente se ha ido intoxicando con determinadas nociones que parten son desvías formulaciones que salen del marxismo que llevan los otros nombres porque ahora todo es a base de engañar la presencia real de los conceptos de desvirtual o el posmodernismo podemos decir es exactamente eso es la negación de la verdad de la negación del lenguaje de definiciones claras con significados que todos hemos entendido ellos quieren reescribir el idioma los conceptos para precisamente promover una visión una cosmovisión muy peligrosa y antidemocrática entonces entre esas cosas pues se admite regímenes como estos regímenes dictatoriales en Venezuela en Cuba en Nicaragua en Rusia en China en Vietnam y se ven como bueno modelos imperfectos que se ajustan a su cultura se ajustan a su pasado esa es la forma que son validados hoy bueno y lamentablemente se nos está acabando el tiempo y la otra pregunta es ¿por qué los pueblos se rebelan con éxito en ciertos casos y en otros no? porque cuentan con asistencia en muchos casos de aliados decididos el 90% de las armas que utilizó el ejército estadounidense en su lucha por la independencia contra la Gran Bretaña provino de Francia claramente podemos decir que sin la ayuda de Francia no solo en suministrar las armas sino activamente hacer guerra a Gran Bretaña los Estados Unidos no hubieran podido lograr las fuerzas rebeldes independentistas no hubieran podido hacerlo sin la ayuda de Francia igual que podemos argumentar que el fascismo europeo el nacionalsocialismo no se hubiera derrotado sin ayuda de los Estados Unidos esa es realidad entonces este concepto de de solidaridad que la vimos en la década de los 60 y los 70 en América Latina en combatir el comunismo se ha ido mermando yo creo que eso hay que recobrarlo para que los pueblos puedan tener las armas porque hay que estar claro ni Cuba comunista ni la colonia venezolana o nicaragüense boliviana están solos son parte de una red de una multinacional dictatorial que cuenta con Irán que cuenta con China que cuenta con Rusia que cuenta con Corea del Norte que cuenta con Siria que cuenta con el narcotráfico entonces no están solos ¿por qué? y están armados ¿por qué? las fuerzas de oposición tienen que decir no, no esto para que lo resuelvan solo y sin y a descartar la necesidad de considerar una una respuesta bélica es que es anti no tiene ningún sentido porque si queremos incluso estimular a que propias fuerzas dentro del poder den un acto patriótico y tomen el paso de ejercer el derecho de rebelión para producir una liberación en esos países ¿qué incentivo se les da? si de entrada se va no, no, no aquí se considera todo solo o sea no se considera nada que no sea pacífico de su audiencia civil eso es un sinsentido total bueno estas son algunas de las preguntas que se detallan y se explican en estos dos tomos que ahora están convertidos en uno y que pueden conseguir en Amazon y que han visto todo este tiempo la carátula mientras escuchábamos a Julio Schilling que como les decía y déjenme buscar de nuevo la lupa de los 40 es analista político articulista tiene maestría en ciencias políticas además es director del foro político y la publicación digital Patria de Martí de verdad que muchísimas gracias Schilling nuevamente bueno fíjense que Carlos Alberto Montaner que es otra de las personalidades de las muchas personalidades que ustedes pueden leer lo que opinan de este trabajo dice valiosa y vasta obra sobre los regímenes modernos de inspiración totalitaria especialmente los comunistas y sus primos muy cercanos los fascistas gracias Schilling y esperemos tenerlo nuevamente muy cerca en las próximas semanas un placer siempre un gran abrazo para ti y saludos a toda tu audiencia y felicitaciones por su lucha y sus éxitos en esa lucha muchas gracias muy amable siempre